Un mensaje, un trabajo, unos conjuntos para lucir divino, un estilo peculiar y elegante pensé, pero nunca imaginé lo siguiente. No imaginé que ese desconocido fuera alguien como tú, único especial, loco, perturbado, bromista, buena persona. En resumen, mi gemelo de alma, mensajes perdidos entre un móvil roto y lleno de grietas, que chillaba por ser capaz de entenderse y no acabar hundido. Pero pum, como un huracán que va de fuera adentro, tus mensajes eran los únicos capaces de animar y leer este móvil roto y escacharrado. De tantas hostias y mensajes que requebrajaban su cristal, su carcasa, su funcionamiento, su alma. Entre risas y momentos algo se empezó a cultivar como un precioso milagro de Navidad. Tus mensajes eran una razón de levantarse a pesar de las pesadillas. Tus canciones, alegría concentrada en una melodía que gritaba miles de emociones. Magia, pensaba yo, ganas de vivirte, a pesar de que solo sean segundos. De demostrar que no estás solo, que estoy aquí, contigo. E igual que tú conmigo, mi gemelo de alma o mi alma gemela, confusa entre sentimientos que no entiendo. Pero algo es cierto. Es que te quiero en mi vida. En mis sueños, en mis días, en cada momento difícil, en cada momento único y lleno de risas, te quiero en todos ellos. Y si eso es que me gustas, me gustas, geme. Me gustas mucho. Y no quiero que esto acabe. Quiero seguir cuidando este milagro de Navidad. Esta semilla que creció entre vientos, tinieblas y miedos. Quiero ver qué flor preciosa puede salir de esto. No quiero nada diferente. Solo quiero seguir, como hasta ahora, disfrutando de ti, de mí, de nuestra locura. ¡Gracias!